Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. A ver, vamos a hablar de esto que se ha conocido esta semana, pues la administración de Joe Biden ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un nuevo programa de reubicación voluntaria impulsada por la comunidad, dirigido por el Departamento del Interior para ayudar a las comunidades tribales gravemente afectadas por las amenazas ambientales relacionadas con el clima. Dicho departamento está comprometiendo 115 millones de dólares para 11 tribus gravemente afectadas para avanzar en los esfuerzos de reubicación y planificación de la adaptación. Al reconocer la amenaza real e inmediata del cambio climático, este programa es uno de los primeros diseñados para coordinarse estrechamente con los líderes comunitarios para ayudar a comenzar el proceso de reubicar la infraestructura comunitaria crucial lejos de las amenazas inminentes y desarrollar resiliencia a largo plazo ante los impactos climáticos. Las inversiones anunciadas apoyarán dos tipos de subvenciones. Subvenciones de reubicación para comunidades severamente afectadas que actualmente están listas para implementar planes de reubicación y retiro administrado y subvenciones de planificación para comunidades que necesitan apoyo de planificación adicional para evaluar amenazas climáticas y estrategias de mitigación. El anuncio se hizo justamente durante la Cumbre de Naciones Tribales en la Casa Blanca este miércoles 30 de noviembre. Muy bien, vamos a presentarles estos cuadros que amplifican un poco esta información. Bien, las aldeas nativas de Alaska corren el riesgo de sufrir graves daños a la infraestructura debido a los impactos ambientales relacionados con el clima, incluido el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los fenómenos atmosféricos extremos. Las comunidades tribales en los 48 estados contiguos corren el riesgo de sufrir amenazas similares, además de las amenazas de inundaciones, sequías e incendios forestales. Un estudio realizado en 2020 estimó que se necesitarán hasta 5 mil millones de dólares durante los próximos 50 años para abordar las necesidades de infraestructura de reubicación tribal de respuesta a los impactos del cambio climático. La aldea de Newtok y la aldea nativa de Napakiak, en ambas en Alaska, así como la nación indígena Kinault en Washington, han sido seleccionados para recibir 25 millones cada uno para comenzar la reubicación. O sea, cuesta mucha plata el cambio climático. Le va a costar a la humanidad más de lo que ha ganado probablemente con la explotación de hidrocarburos. Para analizar el tema, estamos con Martín Vilela, activista e investigador de la Plataforma del Cambio Climático y miembro del Comité Coordinador de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática. Y viene perfecto al tema de lo que estás hablando. Esto es básicamente justicia climática, Martín. Otorgar millones de dólares para reubicar toda la infraestructura de un pueblo y trasladarla a un lugar que sea menos riesgosa y una menos amenaza para su vida. Sí, bueno, es un acto bastante debatible. Hay mucho debate alrededor de esto. Sin embargo, definitivamente es una forma en la cual un Estado, en este caso Estados Unidos, está atendiendo las necesidades de enfrentar el cambio climático. Definitivamente, lo que hemos estado viendo estos últimos años es que estos impactos del cambio climático están cayendo sobre las comunidades y sectores de la población más desprotegidos. Entonces, de alguna manera que exista un fondo y exista un programa que atienda estas necesidades es algo positivo. Sin embargo, por supuesto hay, y aunque no soy un experto en la política norteamericana, por aliados he escuchado que existe algún tipo de resistencia por la forma en la cual se está implementando este programa. Y esto se basa principalmente en la forma en la cual se está eximiendo el Estado de otras responsabilidades, que es reducir la producción de combustibles fósiles. Claro. Perdón. Sigue, sigue. Sí, que este programa es el resultado de una legislación que pasó hace unos meses en Estados Unidos que, bajo el nombre de Reducir la Inflación, establece un programa de sobrecambio climático a través de los impuestos. Y este gran paquete legislativo de impuestos lo que hace es promover el consumo verde y generar fondos para atender este tipo de emergencias. Sin embargo, la gran crítica que se está haciendo en Estados Unidos por parte de organizaciones de la sociedad civil es que esta legislación está permitiendo y está promoviendo, por un lado, continuar explotando los combustibles fósiles dentro de Estados Unidos y en ultramar, y promoviendo también de esta forma una suerte de compensación por los daños que están causando, pero no necesariamente están atacando la causa del cambio climático, de la cual ellos son los principales e históricos responsables. Entonces, ahí está el gran debabate. Es cierto que es algo bastante positivo y es cierto que no solamente en Estados Unidos, sino que en todos los estados deberían haber programas sólidos que atiendan las necesidades y, en este caso, las pérdidas y los daños que están sucediendo, sobre todo en las comunidades locales. Exactamente. Y donde quiero ir es un poco a ver, porque este tipo de situaciones van a comenzar a hacerse muy evidentes en todo el mundo, especialmente en los países costeros, Chile, Países Bajos, bueno, puedo nombrar verdaderamente una cantidad enorme de países, pero el nivel del agua está subiendo a niveles dramáticos. ¿En cuánto tiempo tiene, digamos, Miami para que empiecen a tener que mover parte de la ciudad o empezar a evacuar a la gente? Esa es una realidad que cada vez se hace más latente. ¿Cuántos años le das tú para que ciudades como Florida y las grandes ciudades costeras estén siendo afectadas por la subida de agua? Es muy difícil de predecir. Realmente, el comportamiento del fenómeno climático está yendo mucho más rápido de lo que la ciencia predijo hace apenas unos años. Las observaciones están mostrando que el incremento del nivel de agua, el incremento de temperatura, la velocidad de glaciación, está yendo mucho más rápido de lo que se esperaba. Sin embargo, muchos estudios opinan que para finales de siglo, muchas zonas costeras tendrían ya este problema de inundación, debido no solamente al derretimiento de las masas polares, particularmente de la Antártica y de Groenlandia, pero sobre todo por la expansión térmica, que el agua caliente ocupa más espacio. Entonces, esto va a generar definitivamente este tipo de inundaciones. No se sabe, pero sí se sabe que está cerca al fin de siglo. Bien, ahora, en la COP, en la última COP, en la COP 27, se habló acerca de, se aprobó, finalmente llegaron al acuerdo de darle una indemnización a los países que tienen desastres climáticos, tal es el caso de Pakistán, que justamente este país estaba liderándolo, y todo parece indicar que el cambio climático va a costar un buen billete a los países que lo han ocasionado. Disculpa, te perdí un poco la última parte de la pregunta. Que el cambio climático le va a costar un buen billete justamente a los países que históricamente han generado gases de efecto invernadero. Sí, sí, perdón, disculpa, se perdió un poco. Imagino que estás hablando del acuerdo logrado durante la COP 27 en Egipto. Igualmente, es una victoria a medias. Hay que tener muchísimo cuidado en decir que esto es una victoria. Es cierto que los países en vías de desarrollo han estado insistiendo durante más de una década el establecimiento de un fondo exclusivo para atender las pérdidas y los daños causados por el cambio climático y que ha sido muy difícil que esto suceda. Así que esa es una gran victoria. El hecho es que esta victoria en el documento de decisión lo que dice es que no establece con claridad quién tiene que pagar. Y saca, elimina del texto una parte muy importante del lenguaje climático que es el mencionar con claridad que este fondo tiene que ser financiado bajo el criterio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Este fue un gran logro del establecimiento de la convención que podía en los hechos determinar quiénes iban a pagar. En este caso, los países desarrollados. Aquellos quienes han consumido más históricamente los gases de efecto invernadero combustibles fósiles producidos, gases de efecto invernadero y por lo tanto causado el cambio climático, el desastre climático y eso no existe en el documento. No existe una mención a esto. Y lo que existe en el documento existe a llamar e investigar múltiples fuentes para el financiamiento de la crisis climática de este fondo de daños y pérdidas. Entonces, llama al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a distintos organismos y lo que dicen algunos analistas es que hay que tener muchísimo cuidado en lo que pase de aquí en adelante, en cómo se va a establecer este fondo, porque podríamos acabar con un fondo que promueva la privatización del desastre. Es decir, que sean los bancos, que sea a través de créditos, que se atienden estos desastres, pero que después son los propios damnificados quienes tienen que pagar a través de impuestos, por ejemplo, estos daños. Entonces, lo que sucede de aquí en adelante en la discusión de daños y pérdidas es extremadamente delicado y hay que tener muchísimo cuidado. Martín, ha sido un placer haberte tenido en RTP Mundo. Tenemos que despedir acá el programa, se nos ha acabado el tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.